Rolense un cigarro de la flor Y al avión me quiero y a su ver Y es así como me gusta andar a mí Relajado me encanta sentirme así Con plebita siempre pa'l relax Paseando un buen rato en la capital Y en la playa más atrás En la H lo verá Y en California estará Para generar Trasitando por las calles me verá Contorreando con la clica y toda el mil En mi estilo de vivir No me cambiará nada a mí Mi modo de beber Y desde la H hasta California Y en mi случай de ir a cenar Para las lunas agarrar Volvader a levantar Tomando teca tela En la vida hay que disfrutar Así no va Transitando por las calles me verán Una rola de legado pa' tisar Y un busquito pa' el relá Ya me voy a retirar Pa' la champa laborar Y aunque la H es muda Sigue dando de qué hablar Con Manuel Figueroa ¡Ea! ¡Ea!